Hola amigos, bienvenidos, estamos en Call of Duty Modern Warfare 2 Son unos 200 y quieren por todas las partes Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizar ¿Qué pasa con Rojas? Las calles se ocuparán de él Nicolai, estamos en la parte superior del barrio de Favera, rodeados por milicianos Lleve a paso al mercado, ¿me recibe? Allá voy, amigo mío Prepárense, armas listas Hay que llegar hasta el helicóptero, ida al mercado por la puerta, venga ¡Adelante! ¡Magnabi! ¡Contacto! Infantería en los tejados, acercándose deprisa desde el sur ¡Lampa, estado! ¡Sólo está con el primerramut! ¡Forec! ¡Muérgum! ¡No, no, no! ¡Fúrbete! ¡Sólo está bien! ¡Vamos! ¡Cortenza! ¡Fuebe! ¡Venido en el tejado del edificio de las patas! ¡Blanco a viciado! ¡Blanco tras el murete! ¡Vamos! 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 ¡Recargo! ¡Cárgueselo! ¿Estás bien? ¡No permiten que hay una de las patas! ¡Milo a la vista! ¡No permiten que haya una de las patas! ¡Vamos! ¡No permiten que haya una de las patas! ¡Vamos! ¡Elimínenlo! ¡Por esa puerta! ¡Aquí al tanto de mi mayor! ¡Vamos! 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 ¡Ya maté un poco de un policial que no hubiera zapasar la posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rocket! ¡Con tanto a las bases! ¡Cúbreme! ¡Rocket! ¡Vamos! 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 ¡Neptun! ¡Estoy seco! ¡Blanco captado! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Gol! ¡Contacto a la una! ¡Recibido! ¡Lo veo! ¡Ahí voy! ¡J-Hop! ¡Hay un tipo al sur en el balcón del bloqueo! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Vamos! ¡J-Hop! ¡Aaah! J-hop! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que llegar al mercado por esas calles! ¡Sí! ¡Ot hijo! ¡No vamos! ¡No! ¡Ojo a las rutas de los flancos! 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 ¡Ojo a las rutas! ¡Ojo a las rutas de los flancos! ¡Adelante! ¡Ya casi estamos en el mercado! ¡No! ¡El de arriba, tío! ¡Arriba, chaval! ¡Ojo a las rutas de los flancos! ¡Ojo a las rutas de los flancos! ¡No! ¡Láganos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo veo! ¡Ahí está el peligro de Nicolai! ¡Vamos! ¡Nicolai, nos faltan 20 segundos! ¡Prepárese para el despede! ¡Tendrán que darse más prisa! ¡Se acercan al mercado más milicianos! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Corremos peligro! ¡Si aterrizamos lo destruirán! ¡Muy bien! ¡Allí nos vemos! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Hay que subir a los tejados por aquí! ¡Venga, vamos! ¡Amigo mío, desde aquí arriba parece que todo el poblado pretende matarles! ¡Dígame algo que no sepa! ¡Estás preparado! ¡Se nos acaba el teclado! ¡Venga! ¡Lo lograremos! ¡Roach! ¡Tenemos prisa! ¡Vamos! ¡Roach! ¡Roach! ¡Despierte! ¡Roach! ¡Los vemos desde el helicóptero! ¡Son de cenas y van a por usted! ¡Roach! ¡Son demasiados! ¡Sálga de ahí! ¡Encuentre el modo de subir a los tejados! ¡Muévase! ¡Deseprisa! ¡Suba a los tejados! ¡Roach! ¡Estamos sobrevolando la zona pero no lo vemos! ¡Tiene que subir a los tejados! ¡Roach! ¡Lo veo! ¡Salte a los tejados y reúnese con las otras al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos queda 30 segundos! ¡Roach! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene 30 segundos! ¡Venga! ¡Gire a la izquierda y salte! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡No he cogido la... la... la escalera, chaval! ¡No he cogido la escalera, tío! ¡Suelte! ¡Ahora sí! ¡Nicoló! ¡Sáquenos de aquí! ¿A dónde, amigo mío? ¡Llévenos al submarino! ¡Wow! ¡Misión conseguida! ¡Qué guapa está esta misión! ¡Madre de Dios! ¡Esta me gusta también, eh! ¡La del submarino es guapísima! ¡Que alguien apague la puta tele! Mi fuerza operativa está lejos. Ahora dirijo su unidad, sargento Foley. Sí, señor. Toda suya. He solicitado un striker a la octava acorazada. El Honey Badger dará mucha guerra. Te abrirá paso. Los rusos nos están dejando sin defensas ni información. ¡Que no se hagan con este reducto! Señálelo en el mapa, señor. Lo impediremos. Sí, bueno, eso te dice que es antimisieles, pero que no.